...como es algo chiquito... Bueno, sabes que es una que me gusta que yo no pienso mucho cómo es... O sea, yo a veces que las que llevan la reparo y la garra... ...los parro de la mano de Simón... ...la garra de su revés igual, eh? Sí... Pero cualquier cosa agarra, pero... Avísame, porque... ¿De qué son estos números? ¡Ay! ¡Ay, no puedo grabar! ¿Ves que...? ¡Está grabando! A ver, salmé por la cámara... Decime algo... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamás, Contano? Son dos meses... ¡Salti! ¿Y dónde estás? ¡Claro, por eso! Te digo, más después un tiempo... ¿Dónde estás? Al lado tuyo... ¿Pero en la casa de quién? A ella también le da tiempo a tratar de conseguir... ¡De mi materina! Empezó a repartir currículum... Nos hacía mucho que no venías, ¿no? ¡Bueno! ¡Sí! ¡No! 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 No filmen las Straße... Hey, yo me tenía mucho en la Pomb na, ¿qué? Ayy, no sé mucho en la cáncer aquí... ¡Ok! ¡Suscríbete!